Dice el diccionario, avaricia, tacañería, ruindad, falta de nobleza, si hay algo que me molesta de las personas es la mezquindad, sobre todo en aquellos seres que alguna vez admiramos y que con el tiempo fuimos descubriendo en ellos avaricia, tacañería, ruindad y falta de nobleza, aquellos que perdiendo dignidad con el paso del tiempo la vendieron por unos pesos o simplemente nunca la tuvieron, me resulta incómodo compartir momentos con personas miserables cuando podrían ser nobles en circunstancias poco comprometidas, es muy feo sentir en cada acción del otro que tiene oculto un interés personal, el mezquino no sabe disfrutar del dar por el solo hecho de dar y provocar alivio o placer en el otro, por eso el mezquino termina solo, rodeado de gente para sacarle provecho, pero íntimamente solo con su mezquindad. La mezquindad, Ricardo Cocho Garay